Saluditos, saluditos cordiales, acá continuamos en Obrera con Angie, Angie que se ha vuelto la nueva estrella de los videos en Obrera Mire, mire, ahí ya le llamó la atención Doña Julita, perfecto, ajá, Dianita, ¿qué le pasó a usted? No, estoy, la verdad, muy contenta de ver a Angie, con muchas energías Me parece excelente, yo creo, Dianita, que la historia de Don William y aquellos 10 dólares que perdió ha impactado a muchas personas Bueno, ¿cómo hizo para sobreponerse ese día? Porque hay días malos, ¿verdad, Don William? Sí, 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 hay días así que, ¿qué cosa seria? Ajá, con Doña Julita Ah, con Doña Julita, va después, y entonces, ¿cómo hizo usted para sobreponerse ese día? Este, bueno, ese día en Caparina le dimos a la gente, ajá, ya nosotros tocó que aguantar un poquito Para ustedes no hubo, digamos, cenas, por ejemplo No, 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 no lo hubo que aguantar ¿Tuvieron que ir a dormirse sin probar boca? Sí, sí, un azucarado ¿Perdona? Un azucaradito Un agua azucarada, mire, porque sí me ardía el estómago, sí me ardía ahí Como dicen que el agua azucarada mata un poco la necesidad O sea, la verdad que es tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que le tocó vivir ese día Hola, 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 hola Bueno, entonces, ¿y cómo está esa historia? Porque hay un amigo de Anita que quiso reponer esos 10 dólares ¿Cómo es la cosa? Coménteme Sí, lo que sucede es que tenemos una amiga que se llama Mariela Mariela, saludos cordiales Entonces, sí, saludos para Mariela Entonces, me comentaron que le llegó visita Y cuando le llegó la visita, ellas aprovecharon contar la historia de los 10 dólares Habían visto el video Habían visto el video, entonces se lo compartieron a ellas y les tocó el corazón Entonces, hay una persona que dijo, yo le voy a reponer esos 10 dólares que perdió No obstante que en un video anterior, pues, me parece que don Angelito de Canadá Ajá, correcto Ya había hecho, bueno Sí, pero se la mandan de regreso Adita Mire, ¿cómo se llama? Adita, la amiga que llegó de visita donde Mariela Se llama Adita Sí, Ada, dijeron ellos Ada, saludos, saludos para Ada Sí Para Ada, muy bien, entonces, Ada Le manda 10 dólares Ada le manda 10 dolaritos, mire, reponiendo los que perdieron ¿Usted le quiere decir algo? Yo sé que le va a dar un gran discurso Sí, le quiero agradecer mucho, verdad Porque tiene una gran ayuda, te lo hemos mandado Y muchas gracias O sea, pero lo que me parece interesante es que esos 10 dólares perdidos Se han multiplicado Ajá Se han multiplicado Se han multiplicado Porque la vez anterior, pues, a raíz de los 10 dólares perdidos Hubo ayudas Y ahora hay 10 dólares más ¿Qué le parece a usted? Contento, feliz y agradecido No lo voy a volver a perder No Vaya Mire, no se lo mandaron a decir, don William Sí Usted no lo va a perder, va Fantástico Entonces, para Ada, los agradecimientos Para Ada, muchas gracias Y para Mariela y su familia por haber compartido el caso Por supuesto Aprovecharon Y así, así llegó al corazón Dijeron, no, dejamos ir la visita Vamos a mostrarles el caso de William, dijeron Y entonces decidieron compartir con él Estos 10 dolaritos Miren, aquí están las niñas No, ya, ya veo Porque dice que ella va a ir a comprar Porque sí Porque sí va a ir a comprar Porque no perde el pito, va Porque sí Mire, y así es siempre O se está volviendo más expresiva Se está volviendo más expresiva Ah, pues, yo creo que se parecía al papá O ya, ya Sí, ahora se ha parecido Sí, sí, así veo Ay, sí Y de la que el día me estaba dando un billete de acícua Para que fuera a comprar Ajá Y ella de un solo se lo agarró Ah, vaya Y le hizo así Mío Mío, pero Y sí Me tira Y usted le quiere decir algo a Ada Que les está reponiendo Aquellos 10 dólares perdidos Sí, yo les quiero dar muchísimas gracias Por esa generosidad Sí, sí, sí Por esa amabilidad Que nos dieron De darnos esos 10 dólares Sí, muchísimas gracias Y conocerlos tanto Porque nomás O sea, nomás Les mandaron el video Pues ellos no No tienen idea No, no Es la primera vez que los miran Entonces vieron el caso De los 10 dólares que se perdieron Y decidió Ada Sí ¿Verdad? Porque otra amiga Llamada Mariela Le mostró el video Ay, ya entendí Ay, no Muchísimas gracias Yo se lo voy a multiplicar muchísimo Porque a pesar que no nos conoce A ella le gusta ayudar a las demás personas Y gracias a Mariela también Que le mostró el video Ay, gracias a ella también Porque ella le enseñó el video Muchísimas gracias Excelente Y doña Julita Le quiere decir algo A Ada Bueno Que manda 10 dólares Miren, no los conoce Es primera vez que los mira En un video Que Dios la bendiga En gran manera ¿Verdad? Porque quizás no son muchas personas Que tienen ese buen corazón ¿Verdad? Porque quién va a mandar 10 dólares Reponiendo de algo a otra cosa De nada Descuidado ¿Para qué lo perdió? ¿Verdad? No Pero tiene un gran corazón ¿Verdad? No se lo mandaron a decir Don William No, yo solo le estoy preguntando Porque hay personas Que así hubieran dicho Sí, correcto Le entendemos Acuérdate, las personas No tienen la misma La iniciativa Se va a enfermar Se va a volver agregando Los estombros Se va a enfermar Así empezó la vez anterior ¿Verdad que sí? Sí, y fue a parar a la farmacia Sí, a la farmacia Por dos pastillas Porque yo no aguantaba El dolor En ejer tres Miren, ¿y qué le dijo Al encargado de la farmacia? ¿Tiene pastillas para la risa? Tiene pastillas para el dolor Para el dolor Le dijo Porque yo no aguantaba La boca del estómago Pero miren Y ya debe haber preguntado ¿Y por qué le duele? Me dijo Sí, me dijo Bueno, y ¿Por qué fue la causa Es que yo reí demasiado De endió Y le dije Que demasiado Sí, reí Le dije Ah, entonces Ahí fue donde le cayó El dolor de estómago Venga, le voy a dar Las pastillas Me voy a poner Que le quito el dolor Como uólico Le dio uólico Ajá, venita ¿Y usted qué está haciendo? Tomando fotos Por las espaldas Yo, no Sí Sí ¿Puedo tomar fotos? Sí Miren No, por favor Venía No Si es que uno está Uno está grabando Y de repente Luzazo ¿Verdad? Sí O que se mire más clarito Por eso Conmigo Caso perdido Yo no me voy a ver clarito No No Sí 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 Correcto A esta hora Comienzo a desaparecer Sí Aprovechando El momento Aprovechando Un saludo muy especial Mándelo Saludos para Danielito lindo Precioso Está cumpliendo siete añitos Es el niño de María Reyes Este día está cumpliendo años Me están compartiendo el pastel Ese Daniel Muéstralo William Va, William Le voy a mostrar Ese Daniel ¿Ves? Daniel Miren Daniel Qué rico ese pastel Cántele pues Feliz cumpleaños Cántele pues Cantemos Un, dos, tres Para Danielito Vaya Me va a ayudar ¿Verdad? Sí Pero acérquense Acérquense un poquito más Para poder captarlos Un, dos, tres Cantemos para Danielito Siete añitos Uno, dos, tres Ya Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Danielito Feliz cumpleaños A ti Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Y que la pase Muy bonito Bueno lo queremos mucho Y abrazo Muchos abrazos Para Danielito lindo Que cumpla muchos años más Que Dios nos bendiga Que salga bien en sus estudios Y saludos para María Reyes Por tener un niño precioso Danielito es un niño muy lindo Muy inteligente Y saludos para toda la familia Para Don Peter Para Santo Para María Reyes Y bueno nos alegra Que estén disfrutando En este momento La verdad Acaba de entrar la fotografía Pero la canción No quedó completa Falta la otra parte De ya queremos Sí, sí falta Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedazote Y gaseosa también Bueno Sí No limonada Ya lo mandaron Ah limonada ¿Perdone? Ya lo mandaron acá Para ser ya lo mandaron No, no Pues sí Pues sí Saludos Saludos Felicitaciones para Danielito Que la pasa súper súper Que cumpla muchísimos Gaseosa Es el mate de limonada Limonadita O a todo el chupo Pues pero Son momentitos Vaya Aclare Denita A todo el chupo Es una bebida Típica del salvador Ajá Denita Mira se le gusta Bova esponja Danielito Bueno ahí tenemos El detalle Ya me dio hambre ¿Cómo así Cintia? Ya me dio hambre O sea Se le antoja Bova esponja ¿Cómo es la cosa? No pero No sé si lo canto Ahí Vamos a ver Por la contraluz Pero sí Ahí lo tenemos El detalle Perfecto 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 Y gracias a Ada Felicidades A Danielito Nosotros Regresaremos en breve Con más sonrisas Digo Volvemos Volvemos en breve Hasta pronto Hasta luego Ah eran relámpagos Disculpe Denita Pensé que usted Había estado tomando fotos Pero eran relámpagos Sí Volvemos en breve Con más Jajaja Jajaja Esta nombra está Dando en un carro Voy a decir que ella está Tomando fotos Para pasar Cal .... Sí Gracias por ver el video.